Vagando por el camino Escucho la voz de mi corazón De retales y miradas Nace la esperanza De la carne y el aire La pasión Del olvido en la sonrisa Y de entre la arena que ahora pisas Una flor De la carne y el aire 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 La carne y el aire